Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes lejitos a través de las redes sociales. Hablamos de YouTube, Facebook y también Televisión Dominicana. Además, a todos ustedes aquí en el territorio nacional, un honor que nos acompañe. La falta de conectividad y de energía eléctrica siguen siendo los principales obstáculos que enfrenta el año escolar que comenzó este martes de manera formal. Luego que la semana pasada los estudiantes recibieron un proceso de inducción para dar inicio a las clases a distancia por la pandemia. El Ministerio de Educación informó que para agosto del año entrante los estudiantes podrían retomar a las clases, pero de forma gradual. Jessica Soriano nos tiene los detalles. Este martes, las inquietudes y el panorama de dificultades en diversas escuelas era el mismo que se observó durante el proceso de inducción. En el centro no tenemos conexión a internet. Ahorita se fue la energía eléctrica, pero regresó de una vez. La parte de la conectividad estamos un poco flojos porque todavía estamos evaluando cuántos megas necesita el centro porque es muy grande. Para interactuar con sus estudiantes, algunos profesores utilizaban sus propios recursos con la finalidad de poder acceder a internet. Yo comparto el internet con ella, lo tenemos que tener conectado para hacer el trabajo por whatsapp. Durante el recorrido por diversas escuelas se observó el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19, pese a que hay maestros que aseguran que no hay condiciones para trabajar desde las aulas. Mientras en otros centros de estudios arrancó el primer día de clases formal sin ningún contratiempo, lo mismo expresaron padres de estudiantes. Nuestro inicio, gracias a Dios, ha sido fenomenal. Ya hoy los docentes tuvieron su reunión, estuvieron viendo el programa para poder inducir a los estudiantes. La niña ha entendido un poco, ha entendido bien las cosas que se le han dicho en el canal. Yo he entendido parte porque algunas partes han salido muy rápido y no he logrado entender mucho. El Ministerio de Educación tiene como meta el retorno gradual de los estudiantes a las escuelas en agosto de 2021. Además, se propone dotar de servicios de internet de banda ancha a los hogares, oficinas y escuelas para llevar a cabo la educación a distancia y cerrar la brecha digital en el mes de junio del próximo año. Se recuerda que el gobierno tiene contemplado 50 mil millones de pesos para este nuevo año escolar 2020-2021, para el cual están convocados más de 2 millones de estudiantes. Jessica Soriano Noticias, S&N. En Asua, padres denunciaron este martes que la falta de conectividad ha dificultado el inicio de la docencia de manera virtual, mientras que maestros se vieron obligados a recurrir a los servicios personales para hacer llegar el pan de la enseñanza. Aquí en el centro no tenemos internet que nos ayude a impartir las clases de las diferentes aulas. Una situación problemática, puesto que más del 50% de los estudiantes aproximadamente no tienen internet. Los docentes depositaron su confianza en que las autoridades resolverán esta situación en los próximos días. Igual en San Juan de la Maguana, con dificultad, igual expresaron las mismas quejas los padres, no conexión a internet y equipos dañados. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, los padres de esta demarcación mostraron malestar en torno a la modalidad de la docencia. El presidente Abinader y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camp, se entregaron los primeros 100 certificados de cumplimiento de los protocolos de prevención contra el COVID-19 a igual cantidad de hoteles. Luego el mandatario extendió el toque de queda por 20 días más hasta el 1 de diciembre en el mismo horario de la actualidad. Wilkin de la Cruz nos tiene más. Nuestro país tiene el sello de excelencia en su sector turístico. Durante la entrega de los certificados a los hoteles que han cumplido los protocolos sanitarios, el jefe de estado reiteró que se deben ofrecer las garantías de salud a los turistas que visitan nuestro país. Estos protocolos no solo han garantizado la confortabilidad y seguridad del turista, también han garantizado la salud y la reducción, el riesgo de contagio en la relación con subidores, contratistas y empleados del sector. De su lado, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, resaltó que 13 mil empleos han sido creados o reactivados por los hoteles certificados. La labor no concluye hoy. Continuamos en el esfuerzo de certificar a más hoteles, más restaurantes que también ya hemos certificado. Este martes el mandatario también se reunió con representantes de la conferencia del episcopado y escuchó las demandas que tienen los sacerdotes en sus comunidades, pero no les hizo ninguna promesa en concreto. Así lo afirmó Monseñor Freddy Bretón. Simplemente hay unos equipos que vamos ahora a unar esfuerzos, equipos de la Iglesia Católica con equipos aquí en el Palacio, por ejemplo, en el tema de familia, que se enfatizó bastante, eso sí. Momento más tarde, el Jefe de Estado extendió el toque de queda por 20 días hasta el 1 de diciembre, en horario de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y los feriados y fines de semana a partir de las 7 de la noche. A ese tema se había referido Monseñor Bretón. Lo que no conviene es perjudicar a la población y que aumente el número de muertos y de enfermos solo por celebrar Navidad. Ya en la noche, Abinader instruyó al Ministro de Defensa para que ordene a los militares continuar con los operativos para contrarrestar el contrabando de mercancía a todo lo largo de la frontera con el vecino Haití. A través de este memorándum, el Jefe de Estado también instruyó a los militares a que no temperen a las llamadas de autoridades civiles, provinciales o legisladores que puedan entorpecer las instrucciones de sus superiores. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. En más de un 90% se ha visto afectado el sector transporte, especialmente el turístico, por la pandemia. Así lo expresó esta tarde el senador Antonio Marte, quien señaló que el gobierno debe destinar parte de los 17 mil millones de pesos que recauda por concepto de los dos pesos que se impuso a cada galón de combustible para el mejoramiento de las unidades del transporte público. Dijo que el gobierno ha intervenido en otras áreas que han sido impactadas por la pandemia, sin embargo, los transportistas han sido abandonados, según él a su suerte, por las autoridades, pese a ser un sector importante que dinamiza la economía. El también presidente de Conatra insistió en que el gobierno debe liberar del toque de queda a los choferes del transporte público. Otras dos personas murieron de coronavirus en el país, lo que eleva a 2.269 las defunciones. Según el Ministerio de Salud Pública, en las últimas 24 horas se registraron 528 nuevos casos, de los cuales 289, es decir, más del 54% de esos corresponden al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo. Asimismo, la entidad detalló que la positividad diaria de este martes está por encima del 15%. Y fíjense lo que les decía ayer en la perspectiva. Fíjense la positividad en los últimos seis días en comparación con los 11 días anteriores. Esto preocupa y esto es lo que tienen que estar velando las autoridades y nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? 14.65, 13.19, 14.96, casi un 15, 14.29 y hoy 15.23% esa positividad diaria. Lo que quiere decir que estamos aumentando. Para que entiendan rápidamente, de cada 100 pruebas, 15 están dando positivas actualmente versus de cada 100, 7 estaban dando positivas. Y eso era lo que teníamos la semana anterior, la semana antes del jueves 5 de noviembre. Fíjense cómo estábamos acá y cómo habíamos descendido. O sea que, ojo con esto y mantengamos toda la protección. Además, se ha evidenciado un aumento en UCI también. Hoy está en 35%, las unidades de UCI estaba a 31%. O sea que, ojo con eso también. El Ministerio de Salud informó que a partir del 13 de noviembre de este año iniciará la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica con disponibilidad de más de un millón de dosis y una inversión de 26 millones de pesos. La jornada se desarrollará en ocho áreas de salud del Gran Santo Domingo y las demás provincias del país con brigadas conformadas por dos personas que acudirán casa a casa instruidas con el protocolo necesario para evitar aglomeraciones y prevenir el COVID. Big Fórmula 44 presenta En Vilo se encuentran residentes de sectores vulnerables de la capital ante las constantes lluvias de los últimos días y las que se esperan de acuerdo con las autoridades debido a que éstas han provocado la crecida de ríos que pudieran causar daños a viviendas. De su lado, el COE aumentó las provincias en alerta amarilla y disminuyó las que se encontraban en verde en su más reciente boletín. Jaycee Capellán, en directo desde esa institución con más detalles. Adelante, Jaycee. Gracias, buenas noches. Las lluvias de los últimos días mantienen atemorizados a los residentes de sectores como la Ciénaga, el dique, los guandules y sectores aledaños de que la crecida del río Osama provocó daños en sus viviendas. Yo vivo por mi circunstancia del río porque tengo una llena cerca de mí. Todos los miedos los tengo dañados. Yo vivo arriba de una mesa, si quiere que le diga. Aquí a la llena del río estaba ya a bordo, en la orillita. Nosotros estamos aquí hasta ahora mismo porque la gente del desalojo es quien nos tiene aquí. Pero si hubiera sido por nosotros, ya no hubiéramos ido. De acuerdo con el informe de situación número 7 del Centro de Operaciones de Emergencias, la incidencia de una vaguada sobre el área de pronóstico y otra ubicada en Puerto Rico favorecen la generación de aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias regiones del país. Es por esto que esta entidad mantiene bajo alerta meteorológica 24 provincias. En alerta amarilla se encuentran El Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Barahona, La Vega, Peravia, Monteplata y Duarte. En alerta verde, Santiago, Espallat, Pedernales, Samaná, Hermanas Miraval, María Trinidad Sánchez, Azoa, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, San Juan, La Romana y Puerto Plata. Total de viviendas afectadas, 744 en lo que va de las precipitaciones, viviendas parcialmente afectadas, 740, viviendas destruidas, 4, personas evacuadas, 3,720, carreteras afectadas, 3, fuentes afectados, 1, comunidades incomunicadas, 4. Las autoridades mantienen la recomendación a las personas de abstenerse a cruzar arroyos, ríos o cañadas que presenten un alto volumen de agua. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. En Barahona, un derrumbe ocurrido la madrugada de este martes en el tramo carretero San Rafael Paraíso ocasionó que el tránsito se paralizara. Esto tras las fuertes lluvias registradas en esa localidad. Según el corresponsal Olmedo Urbaez, las autoridades indicaron que el incidente no dejó personas heridas. Big Fórmula 44 presentó Y con la pregunta de Twitter esta noche, aquí está en pantalla, con la positividad del COVID-19 en aumento, esa tasa diaria, ¿cree usted pertinente seguir insistiendo en que se flexibilice el toque de queda en las Navidades? No olvide responder con la etiqueta Opina S.Y.N. Además, aquí está noticias.com, nuestro portal noticioso con lo que ven aquí, pero mucho más ampliado ahí, en nuestro portal noticias.com. Más adelante, consternación en las rayas de Asua, donde esta noche velan restos de tres de cuatro víctimas mortales de masacre en Santo Domingo Este. Pero antes, tribunal impone diez millones de pesos como garantía económica a ejecutivos de envasadora de gas luego de trágica explosión en Licea y Almedio. Prevé en crear más de 500 empleos tras expansión del puerto de Punta Caucedo. El gobierno entregará bonos navideños a familias necesitadas a través de tarjetas electrónicas. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias S.Y.N.